El Ministerio de Salud reportó hoy 22.845 casos nuevos y 32 muertes asociadas al COVID-19. Pese a esta baja en los contagios diarios, la positividad continúa al alza. Vamos a conversar sobre el tema y nos acompaña ya el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, Carlos Pérez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Frecia. Bueno, ¿cómo ve estas cifras? Porque, claro, lo decíamos, hay una baja leve en torno al martes anterior, que es lo que uno va comparando, pero igual la positividad está en un 27% hoy a nivel nacional. Sí, bueno, hay cierta esperanza en que este descenso en el número de casos que hemos observado en los últimos dos días, que bajaron ya de 30.000, se mantenga. La positividad, como usted señala, sigue siendo elevada, pero especialmente en las regiones más del sur en Chile. En la región metropolitana estamos alrededor de un 24, 25%, y en las regiones del norte, que estuvieron con cifras muy elevadas, van a la baja en este momento. Así que esperamos que esta tendencia se mantenga, pero de todas maneras, tal como usted lo señalaba, seguimos con un número elevado de casos activos, y la ocupación de camas críticas y de personas en ventilación mecánica, debido a COVID-19 grave, se ha mantenido todavía al alza. Siempre hay un desfase entre uno y otro. Así que no nos queda más por ahora que seguir siendo muy estrictos en las medidas de autocuidado y avanzando en el proceso de vacunación, porque ahí todavía nos queda mucho por hacer. Muchas de las personas que están en unidad de paciente crítico, como usted sabe, son personas que desafortunadamente no se han vacunado. Sí, ahora el tema de las camas críticas sobre 800, aquellas personas que se han complicado. Eso, ¿a qué responde? A este desfase mencionado usted, pero llama la atención que el número de fallecidos también está siendo muy alto. Entonces, claro, hemos hablado con algunos expertos, algunos médicos, y dicen que esto podría ser el desfase, por ejemplo, de la variante Delta. Pero llama la atención que el porcentaje sigue siendo muy alto de personas fallecidas y también los enfermos críticos. Sí, definitivamente en este momento estamos básicamente con variante Omicron circulando. Delta ya es mucho menos relevante. Pero los que están hospitalizados. También, también son de variante Omicron. Lo que pasa es que no hay que confundirse porque las personas tienden a tener la idea, ¿no es cierto?, de que la variante Omicron produce cuadros más leves, ¿no es cierto?, que parece un resfrío, que en general no se complican. Pero eso es personas que están vacunadas. O sea, si no estuviéramos vacunados probablemente nos estaríamos comportando como al inicio de la pandemia. La gran mayoría de las personas que tienen estos cuadros leves ya tienen sus vacunas, incluso tres o cuatro dosis de vacuna. Para las personas no vacunadas el riesgo sigue siendo similar al de complicarse y terminar en la UCI que en la era pre-vacuna, ¿no es cierto?, con otras variantes. Así es que, ahora, ¿por qué tenemos estos números? Bueno, porque cuando estamos con 120.000, 130.000 casos activos, aunque el porcentaje de ellos que requiera hospitalización sea mucho menor, es finalmente un tema numérico. Igual el número de personas que pueden llegar a hospitalizarse es elevado y de ahí el número de fallecidos que han seguido ocurriendo. Muchos de los cuadros cuales podrían haberse evitado, ¿no es cierto?, si estas personas hubiesen estado vacunadas. Y eso va a tener una incidencia quizás en que vayamos bajando esta curva, que es lo que se espera, ¿no? Decía usted al inicio de esta conversación. Es la esperanza que hay respecto a que esto no se siga agudizando, todo lo contrario. ¿Eso a qué se podría deber, doctor, a que fuese esta baja? ¿Es porque se vivió un pic muy alto? Claro, lo que se ha observado en otros países es que esta variante, ¿no es cierto?, que es altamente transmisible, que puede incluso infectar a personas vacunadas o que ya han tenido COVID previamente, produce un número elevado a casos en corto tiempo, pero asimismo el descenso en el número de nuevos casos también es rápido, pero eso es básicamente porque un gran porcentaje de la población se termina infectando o ya está protegida con la vacuna. No es una cosa milagrosa de que el virus de repente cambie a su genio y deje de infectar a las personas. Es un tema que ya la mayoría se infectó o está vacunada. Y en nuestro país quizás ese proceso de llegar al pic ha sido un poco más lento porque nosotros nos hemos estado cuidando bastante más, ¿no es cierto? Hemos mantenido la medida de autocuidado, a diferencia de otros países, donde esto se produjo de manera muy rápida. Y quizás eso ha hecho que sea un poco más lento el alcanzar el pic, pero yo espero que ya estemos llegando a esa situación y que ojalá los casos vayan disminuyendo en las próximas semanas, pero por supuesto no hay que bajar la guardia y perderle el temor a esta variante que, como le digo, todavía puede producir casos graves y muertes. El debate se ha generado ahora a propósito de la entrada a clases presenciales el 2 de marzo. ¿Cómo ve, doctor, usted la situación? Bueno, yo siempre lo he sostenido y sigo sosteniéndolo que es muy importante que nuestros estudiantes, especialmente los escolares, pero también de educación superior, retornen a clases presenciales. Ellos han perdido mucho durante todo este tiempo, no solo en contenido, sino que en el desarrollo de habilidades sociales, interacción, etc. Y es muy importante que puedan retornar a actividades presenciales. Y lo que ya sabemos, de experiencia internacional y también nacional, que cuando los niños retornan a sus actividades, sus profesores y las personas que trabajan en el colegio están vacunados, ellos también están vacunados y se cumplen los protocolos que están establecidos, no se producen brotes. Los brotes que siguen ocurriendo son más bien comunitarios o a nivel familiar, pero no en los colegios, en las escuelas, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos para que todos nuestros estudiantes retornen a actividades presenciales. Y yo espero que aquí a marzo los números estén más bajos. Puede haber algún pequeño aumento, ¿no es cierto?, con este retorno y con el aumento del retorno de la persona a sus actividades laborales, etc. Pero no creo que eso debiera impedir que retornemos a actividades presenciales. Y eso, en todo caso, se va a sumar a las universidades que también van a tener gran parte de sus cátedras presenciales. Presenciales, cuando se vuelva el trabajo, transporte público, va a haber una mayor movilidad. Más allá de concentrarnos quizás en la comunidad escolar, doctor, va a haber esta mayor movilidad. Pero como lo decía usted también en otro contexto, un marzo muy distinto al del año pasado. ¿Eso cómo lo ve, cree que va a ir coincidiendo con el número de casos activos diarios, por ejemplo? Mire, yo lo que le puedo decir es que, en primer lugar, en las universidades, por lo menos las que nosotros estamos relacionados, la gran mayoría, más del 98% de nuestros estudiantes ya están vacunados, por lo menos tenían sus dos primeras dosis, están recibiendo sus dosis de refuerzo. O sea, ha habido bastante conciencia en nuestros estudiantes, digamos, de protegerse. Ha habido un buen cumplimiento de las medidas de autocuidado, por lo menos los protocolos que están establecidos dentro de la universidad. Por supuesto, las personas se pueden contagiar fuera, pero dentro de la universidad está todo muy protocolizado. Así que yo no veo que vayamos a tener dificultades, ¿no es cierto?, con el retorno a la presencialidad. Por supuesto, algunas actividades se pueden seguir realizando de manera remota. Hay muchas actividades que ya llegaron para quedarse, ¿no es cierto?, algunas actividades que se pueden seguir haciendo de manera online, remota, ¿no es cierto?, pero es irreemplazable la experiencia que se tiene, ¿no es cierto?, de actividades de tipo presencial, especialmente en ciertas carreras. Por ejemplo, piense usted en las carreras del área de la salud, que es absolutamente imprescindible muchas de estas actividades que sean presenciales, laboratorio, simulación, contacto con pacientes, por ejemplo. Entonces, ahí no hay otra alternativa que volver a la presencialidad, pero con adecuadas medidas de autocuidado y con las vacunas al día no hay mayor riesgo, me parece. Bien, doctor, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien, que tenga buen día. Buenos días, Fresa, que esté muy bien.